¡Hola Marvely! ¡Feliz cumpleaños! Quiero desearte lo mejor del mundo, que la pases muy bien, que recibas muchísimas felicitaciones y mucho amor. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de la mujer que te has convertido, te amo mucho y que siempre, siempre tengas una vida feliz, llena de todas las cosas que tú te mereces. Te amo, que pases un feliz cumpleaños. Hola, primero que todo quiero darte las gracias por ser mi hija, por ser tan buena hermana, por ser tan buena tía. Mira, este, sabes, desde que tengo uso de razón, siempre he estado sola, y el día que tú naciste, te duvé por mi corazón por primera vez, dije, más nunca, más nunca voy a volver a estar sola. El hecho de haberte ido lejos y haberte llevado un trozo de mi corazón, pero al sentir tu apoyo, al sentirme que estás pendiente de mí, este, no me haces sentir tan sola. Ok, en este nuevo año que comienza para ti, este, quiero desearte lo mejor, quiero que seas muy feliz, quiero que sigas cosechando triunfos, quiero que sigas cumpliendo tus metas, este, que se te cumplan todos tus sueños, todos tus metas.